bueno vamos tomando datos fecha junio 28 del 2013 bueno que vamos a cambiar el lina pues no lo que pasa es que yo vas a por ahí dos años vengo enferma de la tiroides entonces vengo subiendo de peso de lo lindo y la verdad mi familia no que yo sepa no hay nadie que sufra de tiroides entonces me dicen que es por estrés más la triste mantengo mucha tristeza no sé si porque según los síntomas de la tiroides es uno muy depresivo y si ha cambiado mucho la forma de de como yo era que era supremamente animada y últimamente se mantengo muy deprimida como malgeneada como deprimida como aburrida no sé ningún hombre me sirve ninguno ni yo siquiera no 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 usted sí me va a servir ve a ver si le tiro los perros yo estoy viudo oita pues yo también qué le pasó mi papá de niño se murió hace poquito de tuberculosis raro esa enfermedad aquí no él estaba viendo en un pueblo ah entonces no la descubrieron a tiempo no lo que pasa es que estaba muy vicioso se dieron cuenta como al año ya que como él le tiraba tanto vicio entonces él se mantenía dopado cuando vino a dejar un poquito el vicio fue que empezó a enfermas y enfermas y ya cuando lo detectaron duró dos meses hospitalizado y falleció descansó sí gracias a dios porque me imagino que deben de ser unos dolores siempre fuertes y estaba mi joven también le da uno siempre mucho pesado y muy loquito pues como muy loquito los servicios se tienen todos o sea acaba con lo que sea mmm si da uno mucho triste ese me va muy duro porque ese era mi novio fue mi segundo novio el primero jugábamos a la rueda royal y el segundo fue el papá de mi hijo y él y tu viajaba en el pueblo que nosotros vivimos siempre aquí en Medellín él fue que después de que él era una persona pues bien él trabajaba en el metro cuando el metro empezó a funcionar trajo 10 años después de los 10 años no sé no sé él le dio lo que pasa es que se volvió muy vicioso entonces empezó para allá y para acá para allá y para acá se hizo echar del trabajo y se mantenía de para allá y para acá obviamente a él no le gustaba estar acá porque uno le exigía en cambio a ella no allá por ejemplo estaba con la mamá pues en la finca de un hermano y la mamá vivía allá pero entonces allá querían que se quedara allá y allá decía que él estaba mejor allá porque allá no tenía que trabajar ni tenía que preocuparse por nada y obviamente todo el tiempo lo dedicaba a eso y todo el mundo le daba plata pero era para eso entonces cómo has hecho con el niño no pues con el niño el niño ya tiene 15 años ¿eh? no ya gracias a Dios pues ahí va adelante me ha tocado pues siempre durito porque de todas formas cuando yo lo tuve yo estaba muy pequeñita yo tenía 16 años cuando yo lo tuve yo le dije mira 17 yo quería un abrazo de 16 ¿y esos ojos quién te los dio? ah no sé pues yo creo que por parte de mi mamá o sea por parte de mi papá con de ojos azules y por parte de mi mamá de ojos ve es que hay como en ¿como en la mitad? como amarillos como ni pa allá ni pa acá sí son raros bueno aburrida, margeniada ¿qué más cambiamos hoy en Lina? no, por lo menos eso pues porque eso sería no sé si si la verdad no sé si será el estrés porque si mantengo supremamente cansada pero también he notado que eso es como del después de la enfermedad esta pues de la tiroides que obviamente es que subí casi 20 kilos entonces dígame uno con 20 kilos más tiene que ser el cuerpeito más cansado 6 ¿miedos? a ver miedos no yo así ¿a una estación de andamios? no no, yo creo que antes como muy muy realista todo antes no ¿culpas? sí, culpas con el papá de mi hijo me quedaron muchas culpas ¿por qué? sí, el vicioso fue él igual pero uno siempre cree que que pudo haberlo ayudado pues como a salir de de todas esas cosas ay, no lo pueden ayudar ni los papás no le hace caso a nadie sí, eso también tengo como un conflicto con mi mamá no sé pues cuál será si mi mamá le da el problema o seré yo porque por ejemplo mi mamá y yo nunca hemos podido convivir pues como juntas ¿y por qué me fui a vivir yo con el papá del hijo mío? como de los 16 fue porque yo vivía en un constante pues yo soy hija de mi mamá y de mi papá mi mamá y mi papá se casaron yo soy la única hija pues de ellos dos se separaron y ya mi mamá tuvo otras hijas y mi papá tuvo otros hijos y entonces pues yo era como en la mitad sin embargo yo no me creé con mi mamá sino con mi mamita entonces ya después de muchos años después me fui a vivir con mi papá y con la mujer de mi papá después vino mi mamá por mí y me llevó después ya mi mamá es como con un rencor hacia mí y todo lo mío pues como que no le sirve claro o sea nada de lo que yo, yo a mí tal cosa no o sea no, ella siempre es como el como si yo digo sí, ella no si yo digo negro, ella dice blanco pues siempre es un encontrón ¿cómo llama ella? Elsa María Lotero María, no, yo le digo mamá María, sí, pero yo le digo mamá ¿y tu papá se llama? Jairo eh, perdón el papá de tu hijo Juan, Juan, Juan Juan Carlos sí le quedó casi bien Juan, sí quedó ahí ¿qué coño mamita? mi papá se llama? Jairo se llama Jairo no, ella murió también se llamaba entonces pongo aquí Jairo se llamaba entonces pongo aquí Jairo murió tuberculosis vicioso vicioso listo complejos la gordura, hoy en día la gordura, pues me siento demasiado gorda resentimiento, rencor sí, pues, obviamente con mi mamá, con Juan, con casi con todo el mundo pues eso es como inevitable uno incursiona por todo eso por rabia por resentimiento, después ya uno normal después vuelve otra vez porque mantenía otra mujer entonces también con la otra mujer la familia de él también le ayudó mucho a obviamente que se alejara porque ellos querían que estuviera ya con ellos en esa parte sí bastantes algún sueño que que se repita que te gusta soñar que me gusta soñar me gusta soñar como con partes así de campo espejadas donde hayan aguas así corrientes eso me gusta soñar y a veces sueño mucho eso como muy tranquila porque escucho a veces mucho como musiquita así de relajación y con que sueño mucho pues así cosas malucas y con personas por ejemplo con Juan no he soñado soñé una sola vez pues igual la gente como que se muere no sueño mucho con ello ¿qué te muestro? ¿qué te explico? ¿qué me explica? no yo me pegué de su página web y leí todo muy vicioso no, yo creo que no pues yo vine como muy bien preparada ah bueno entonces hágale pues no he nacido repitas no he nacido no he nacido ¿y quieres nacer allí en esa casa? ¿en esa mamá? no, ella no quiere ella no quiere pero no es lo que ella quiera si el universo te mandó a ti a donde esa mamá es porque esa mamá tiene que aprender algo contigo tú vienes a una misión no es lo que ella quiera ya es problema de ella si acepta o no acepta el regalo que el universo le está enviando y tú eres ese regalo ¿y cuánto más o menos te falta para nacer? cuatro meses te faltan cuatro meses ¿y sabes por qué tu mamá no te quiere tener? esperemos a que nazcas a lo mejor cuando nazcas cambia de parecer mientras tu cuerpecito nace ¿quieres que vamos a tus vidas pasadas a ver de dónde vienes? entonces deja allí que tu cuerpo siga madurando que siga creciendo hasta que llegue el momento del nacimiento y mientras tanto envía tu espíritu al pasado a ver de dónde vienes ¿cómo eres la última vida? o una vida más atrás entonces viaja profunda muy profunda patulenta y no ¿Ya llegaste? ¿Ayer eras hombre o eras mujer? ¿AH? ¿Y aquí? Observa si era de día o era de noche. Si era algún campo o alguna población. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Quieres seguir buscando allí o vamos al momento de tu nacimiento? Dime eso que estás imaginando Yo era una reina ¿Era una reina? Pero estaba como en un... como encerrada ¿Encerrada? Entonces no veía si era de día o si era de noche No veo si es de día o de noche No ¿Por qué te tienen encerrada? No sé ¿Ayer es joven o vieja? Joven ¿Eres casada o soltera? No, muy joven Muy joven ¿Cómo sientes que te llamas? ¿Qué nombre viene a tu mente? Isabel Isabel ¿Eres feliz? No Isabel ¿Quién te encerró? Isabel Mi mamá Me encerró mi mamá ¿Estabas enamorado acaso? ¿Enamorada de alguien con el que tu mamá no estaba de acuerdo? ¿Enamorada de alguien con el que tu mamá te encerró? Quiero entender por qué tu mamá te encerró. ¿Enamorada de alguien con el que tu mamá te encerró? ¿Enamorada de alguien con el que tu mamá te encerró? ¿Enamorada de alguien con el que tu mamá te encerró? Quiero entender cómo es la iluminación en ese lugar en el que tu mamá te encuentras. ¿Enamorada de alguien con el que tu mamá te encerró? ¿Enamorada de alguien con el que tu mamá te entieres? ¿Enamorada de alguien con el que tu mamá te encerró? ¿Cómo es? Oscuro Es oscuro Cuando los criados te llevan la comida Porque me supongo que son los criados Te tienes que iluminar con algo para comer Arriba hay mucha luz Pero a los lados, oscuridad ¿Qué te llevan de comida? Manzana Manzana Algo más ¿Sólo frutas? Sí ¿Te las llevan los criados? No veo nada ¿Quién te lleva esas frutas? ¿Quién te lleva esas frutas? ¿Tu mamá? No ¿Uno de los criados? No, yo no veo a nadie ¿Te las colocan ahí? Por ti no Ok ¿Tu relación allí con los criados cómo era? ¿Buena o mala? ¿Los tratabas bien? ¿Los tratabas bien? Yo estoy apartada Me tienes apartada ¿Qué edad tienes allí más o menos, Isabel? Quince Que está muy joven Isabel, ¿qué nacionalidad tienes? ¿Qué edad tienes? Italia 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 ¿Y qué época? ¿Qué año es? 1493 ¿Tu salud es buena? Ahora Isabel, avanza un poco en esa vida a ver qué sucede ¿Tu salud es buena? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy con el perro ¿Estoy con el perro? ¿Ya te dejaron libre? Sí ¿Y cuántos años tienes más o menos ahí? Ocho ¿Cuántos? Ocho Ah, fue que retrocediste Estás más pequeña porque hace un rato tenías 15 O sea, eso fue antes de estar en el lugar en encerrada ¡Viva! ¡Viva! Isabel, ¿cómo eres? ¿Eres linda o fea? Linda. Eres linda. Qué rico. ¿Y eres feliz? ¿Y la relación con tu mami es buena o mala? Estoy sola. Estoy sola. Entonces, ¿te pones a jugar con el perro? Y el gato. ¿Ah? Y el gato. Y el gato. ¿Y los criados te tratan bien? Sí. Me peinan. Me peinan. ¿Me peinan? Isabel, quiero que mires a los ojos de tu madre. Los ojos son el espejo del alma, el reflejo del espíritu. Y quiero que me digas si ella va a estar o estuvo en la vida actual de Lina. ¿Va a estar en la vida de Lina? No. Ahí está. Entonces, quiero que mires a los ojos de tu padre. ¿Va a estar en la vida de Lina? No. Entonces, ahora Isabel, adelántate en esa vida, avanza hasta que seas ya más grande o adulta. ¿Va a estar en la vida de Lina? ¿Va a estar en la vida de Lina? No. ¿Va a estar en la vida de Lina? 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 ¿Ya estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Con mucha gente Estoy con mucha gente Pero estoy sola también Pero estoy sola también ¿Te has enamorado? No ¿Allí tienes hermanos? ¿O hermanas? No ¿La relación allí con tu padre es buena o mala? Estoy sola Estoy sola ¿Y los sirvientes? ¿No conversas con ellos? Hay mucha gente Pero Sola Hay mucha gente Pero me siento sola Isabel Entonces vamos al último momento de esa vida Quiero saber cómo muere tu cuerpo Ubícate allí ¿Qué pasó? ¿Cause está necesitando la vida? ¿Cómo se levanta? ¿Qué pasó? ¿ؤreu? ¿Ya estás ahí? ¿Qué edad tienes más o menos? 34 34 ¿Todavía eres linda? ¿Y de qué está muriendo tu cuerpo? Cáncer Cáncer ¿Y a esa enfermedad, ustedes allí en esa época, le tienen algún otro nombre? No saben qué es ¿Tienes dolores? Sí ¿En qué parte te duele? Acá, en el estómago ¿En el estómago? ¿Y en la garganta, cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien Normal Ahora Isabel, adelántate un poco A ver si te desprendes fácil de esa vida y ese cuerpo ¿Tienes'tés miedo? Bien Administración www.mSiegon.com Y dime qué está sucediendo. Y dime qué está sucediendo. ¿Qué te retiene esa vida? Y dime qué está sucediendo. ¿Qué te retiene esa vida? Está en una cárcel. Pero no sé quién es. No sé quién es. ¿Es la misma vida de Isabel o ya es otra distinta? ¿Qué te retiene esa vida de Isabel o ya es otra distinta? ¿Por casualidad es algún enamorado de Isabel? Sí. Ya entiendo por qué te encerraron cuando eras más joven. Y ya entiendo por qué este hombre está encerrado. ¿Tú también lo entiendes? ¿Tú también lo entiendes? Si tu alma quiere llorar, déjala que llore, que veo que estás triste. ¿Tú también lo entiendes? ¿Tú también lo entiendes? ¿Tú también lo entiendes? No. Entonces Isabel mira hacia atrás, retrocede en el tiempo. A ver si en alguna otra vida ustedes estuvieron juntos. Soleneza. ¿Me repites? Soleneza. Soleneza. Ahora entonces Isabel quiero que hagas un balance y me digas que tenía que aprender tu espíritu con el encuentro con esta persona. Que tengo que dejarlo libre. Tengo que dejarlo libre. Y que enseñanza pudiéramos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Lina. Soleneza. Y que dimensión. Soleneza. Final. B Odaja. Doña S. No quiero más soledad No quiero más soledad No quiero más soledad Ahora Isabel Adelántate Hasta que ya te desprendas de ese cuerpo Quiero ver si vas hacia la luz Él no quiere que yo me vaya Él no quiere que yo me vaya Te tiene retenida Esos son los apegos Se ve que él te amaba Isabel, si buscas bien Lo vas a encontrar con seguridad Búscalo bien bien en la vida actual de Lina Búscalo bien en la vida actual de Lina Lo encontraste Entonces búscalo en vidas futuras Ya que en pasadas no lo encontraste Pero lo más seguro es que ustedes van a estar otra vez juntos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Me encontraste? ¿Me encontraste? Entonces, Isabel, hagamos algo, busca profunda, muy profunda, alguna vida En la que hayas estado de algún modo vinculada o vinculado con el espíritu de la mamá actual de Lina Quiero saber, ¿qué traen ustedes dos de atrás? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿No la encontraste? Gracias por ver el video Ahí me parece que encontraste algo Ahí eres hombre o mujer Gracias por ver el video ¿Cómo eres ahí? Es mi hermana ¿Y allí tienen ustedes dos buena o mala relación? Mala ¿Ayer es hombre o mujer? Mujer ¿Qué nacionalidad tienen? ¿De dónde salón? De España ¿Qué año es? 1819 1819 ¿Cómo te llamas? Margarita Margarita, ¿puedes hablarme un poco en tu acento? ¿Yo de dónde es? Margarita, ¿puedes hablarme un poco en tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo es la casa en la que vives? Margarita, ¿puedes hablarme un poco en tu acento? Pero dímelo con tu acento Gracias. Gracias. Planeta Tierra llamando a Margarita. Planeta Tierra llamando a Margarita. Margarita te estoy esperando. Margarita, ¿cómo es el lugar en el que vives? Margarita, ¿cómo es el lugar en el que vives? No, yo te pregunto más bien otra cosa, Margarita. ¿Perdonamos a tu hermana? Para que no sigas cargándose en tu alma. ¿Qué te ha hecho tu hermana? Gracias. ¿Qué es la mujer española? Las españolas calladas, pues si eres de calla, entonces no tienes mala relación con tu hermana, si no alegan, no discuten, no dialogan. Yo pensé que las españolas eran más elocuentes, más expresivas. Margarita, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Ya veo que eres o sorda o muda, una de dos. Más bien, regresemos a la vida actual de Lina. Lina, sigue otra vez ahí en el vientre. ¿Cuánto te falta ya para nacer? ¿Cuánto te falta ya para nacer? Y que esa que va a ser mamá fue tu hermana en esa vida anterior en España. Ahora que ya sabes que es parte de un proceso universal, el que ustedes dos estén juntas para reparar algo de atrás, aceptas con amor nacer ahí en esa mamá, en tu hermana, entonces esperemos a que pase la semana. Avanza hasta que llegue el momento del nacimiento. Y me dices, ¿qué está sucediendo? Mi mamá está triste. Mamá está triste. ¿Sabes por qué? Por mí. Por mí. Por mí. No me quería. 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 Pero está..! Abraza. Dale seguridad, dale confianza a la bebé. Muéstrale cariño. Bebé, ¿aceptas con amor la prueba que te está poniendo el universo? Entonces proyecta eso a tu corazón. Y ahora con esa chispa de amor que está comenzando a crecer en ese corazón, ve profunda a otro momento que tenga relación con depresión o tristeza. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces. Entonces pregunto yo. ¿Quién encargó a la niña? Yo. Tú. Pues pienso que le debes pedir perdón. Porque tú la trajiste al mundo y porque las relaciones las tuviste fue con el papá. Así ella se parezca al papá. Entonces. Le pides perdón. 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 No fue como con muchas ganas pero voy a hablar con la niña para que te lo acepte. Linita. Le perdonamos eso. le perdonamos el que se desquite contigo por la buena o mala relación que tiene con su esposo perdonar no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que ella está haciendo porque tú y yo sabemos que eso está mal hecho pero es sacar del corazón de la niña, la rabia y el resentimiento eso es perdonar la perdonamos entregue ese sentimiento, me lo llevo y en ese espacio colocamos bastantísimo amor ahora le ves, entregueme eso me lo llevo ya vámonos vamos, 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 vamos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca cosas bien lindas positivas, felices cuando estabas jugando con una muñeca o cuando conociste un paisaje con agua cristalina o cuando estabas haciendo la primera comunión o cuando me conociste a mí algo bien lindo, colócalo ahí ahora con tu hijo de amor en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado con tu hijo de amor capo, 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 capo se registre capo, capo, capo perdón, la fe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para enviar el regalo, utilizó un mensajero, alguien que lo entregara. Ya terminó la historia. Mira que cortica. Pues miremos en esa historia quién eres tú. El universo, llámalo Dios, Prana, Krishna, Shiva, no importa el nombre, el universo, decidió enviar un regalo a la tierra. Y para ello, escogió una linda bebé. Y para enviar ese regalo a la tierra, para hacerlo realidad, escogió un mensajero. Y hay mensajeros que cuando entregan el regalo se van, porque tienen que ir a entregar más. Pero hay mensajeros, como en los pueblos, que entregan el regalo y como entre los pueblos se conoce la gente, se quedan a esperar a que abra el regalo y se alegran y se emocionan con el regalo. Pero hay otros que no. Tu papá fue el mensajero que simplemente entregó y listo. Cerró la puerta y se fue. Pero es que en la historia las partes más importantes son de dónde viene el regalo, para dónde va y el regalo. Los abuelos tenían una frase que decía, mamá solo una, papá cualquiera. Perdonamos a ese mensajero que muestra tan poco interés por el regalo que entregó. Es que es el mensajero. Me entregas esa tristeza, yo me la llevo. Me dices, ¿cuándo la retiro? Vámonos, 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 fuera. Ahora en ese espacio que acabas de dejar libre, coloca algo bien bonito. Y yo te doy una idea. A ti también te enviaron hace 15 años un regalo. Te lo envió también el universo. Y para ello utilizó un mensajero que ya se fue. Pero quedó el regalo. Y era para ti. Puedes colocar en ese espacio el regalo. O sea que ya son dos regalos que quedan juntos. Tú, ¿quieres un regalo? Y en vez del mensajero que te entregó a ti, colocas el otro regalo. ¿O quieres hacer? Hazlo. Ahora yo voy a probar qué sientes. Cuando llegues, no sé a qué fuiste donde ese mensajero, pero yo quiero ver qué pasa. Regresa a ese momento que estabas hace poco. Y dime qué está sucediendo. Regresa a ese momento. Regresa a ese momento. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Regresa a ese momento. Ya se fue. Ya se fue. ¿Y cómo te sientes? Tranquila. Tranquila. Mira qué maravilla. Ahora con ese amor que crece más y más en esta muchacha tan linda. Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Cuando se murió la mamita. ¿Cuándo murió la mamita? ¿Y cómo se llama? Pastora Inés. Pastora. Inés. Inés. Ya tú sabes que no morimos. Ya sabes que lo que muere es el cuerpo. Y el espíritu trasciende a otra dimensión. Entonces si el universo lo permite comunícate con la mamita. Háblale. Pregúntale que si ella está ahí. Sí. Sí. Que sí. Entonces ahora sí dirá la mamita Inés. Todo lo que tenía guardado para un momento como este. Cuéntale todo lo que ha pasado en la familia de que ella se fue. O pregúntale que si ya lo sabe. Sí. Sí lo sabe. Ya lo sabe. Que esté tranquila. ¿Me repites? Que yo esté tranquila. Que esté yo tranquila. Voy a poner tus manos en tu corazón para que sientas todo ese amor que te esté enviando la mamita. Está revaluado. Voy a poner tus manos en tu corazón para que sientas todo ese amor que te esté enviando la mamita. Ahora yo le voy a pedirle a la mamita un favor. Déjame hablar un momento con ella. Inés. Inés, tú estás en la luz. Sí. Entonces te voy a pedir un favor para tu nieta. Que pidas autorización a la luz para sanar hoy mismo a tu nieta de la tiroides. Si la luz autoriza, tú la puedes sanar. Sí. Bien. Entonces, Inés, sana a tu nieta de la tiroides. Bien. Armonízale todas las energías. Limpia cada nervio, cada célula, cada fibra, cada músculo de la tiroides. Y vas dejando todo muy brillante, reluciente. Armoniza las energías donde haya que armonizarlas. Desprende. Si hay que desprender algo, aflójalo. Une. Si hay que unir. Relaja donde haya que relajar. Y vas dejando todo muy bien. Vas limpiando cada célula. Y aplica el bálsamo sanador donde sea necesario. El bálsamo sanador donde sea necesario. Y va a ser una targa de tirosol. Y va a ser. El bálsamo sanador. El bálsamo sanador. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.